Bueno, por si no había sido suficiente texto en el capítulo anterior. No, 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 claro, por supuesto no fue suficiente el texto que nos tiró Ego, pero claro que no. Pues resulta que ahora Izagi tenía que comprenderlo todo y sacar exactamente la misma conclusión que Loquito del Centro ya nos dijo. Bastante repetitivo esto en mi opinión, pero bueno, es necesario, supongo. Eso sí, la forma en la que utiliza a Kaiser para comprender esto me gustó, digno del güey cuyo talento máximo es sobrepensar. De hecho, la conclusión a la que llega es bastante parecida a la que llegó Kaiser en el capítulo donde volvió a ser una basura sin valor, pues termina regresando a ser el estado más puro de sí mismo. Por ello, en los últimos diálogos del capítulo vuelve a desafiar a Rin, solo que en lugar de enfocarlo como su rival directo, lo usa para convertirse en la versión prodigio de Rin. Pero lo más relevante de todo el capítulo es que Ikaguri no pudo seguir papeándose a Rin. Cancelen el manga, ya se arruinó. Pero antes de hablar más a fondo de este capítulo, mi resumen es chinga del anterior, porque aborroba. Sí, esta madre ya se va a quedar, así que acostúmbrense. Ego dice muchísimo texto. Izagi sobrepiensa. Loki vuelve a prender el cohete que tiene en el culo. Kaiser se desespera porque no puede hacer nada. Izagi siguió pensando. Y ya, fue todo. Ahora sí, capítulo 282. Queda solo un minuto de los maestros en la cancha. Espero que solo sea un minuto y no como hace tres capítulos que una falta parecía un año. Vamos otra vez a esas excesivas cantidades de texto, pero ahora desde la perspectiva del prota. Izagi se da cuenta de que Kaiser no es un genio como pensaba, sino un prodigio como él. Gracias a esto, sabe que puede influir en el partido, pues Kaiser fue capaz de ser relevante en el encuentro durante ciertos momentos. Es ahí donde reflexiona sobre este, ya que en todo momento fue capaz de comprender todo lo que hacía. Por ello llega a la conclusión de que también se rige por la lógica, no como los genios que se encuentran en el campo. Por todo lo que acaba de pensar, se acerca al conocimiento que Ego planteó en el capítulo anterior. La ecuación de la evolución. Regresa al cuadrante de los tipos de Ego, este de acá. Y a partir de este se da cuenta de que un prodigio se rige por la lógica. Estoy bastante seguro de que este video y el anterior se van a parecer un chingo, pero ni pedo. Esto se puede relacionar al Ego del tipo mundial, que representa a aquellos futbolistas que sobresalen porque tienen un valor para el mundo. Y por esta misma premisa, el genio se relaciona con el Ego individualista, pues ellos se rigen por lo que tiene valor para sí mismos. Y a través de estos, crean sus momentos que están fuera de la imaginación. Es aquí donde finalmente entiende que ser un genio o un prodigio no representa explícitamente el nivel de un futbolista. Es algo más parecido a una categoría a la que pertenecen. De hecho, estos dos se retroalimentan, ya que ambos son parte fundamental para la evolución del deporte y de ellos mismos como individuos. Con todo mucho más claro, Izagi vuelve a creer que es capaz de competir. Además, entiende que ha estado intentando competir en el terreno de los genios. Algo completamente inútil, pues competir contra ellos en talento puro es asegurar su derrota. Pues siempre existirá un límite para él que se quedará corto contra ellos. A esto se refería Ego con evolucionar. Encontrar una manera para poder competir sin la necesidad de depender específicamente del talento. Ahora se plantea una nueva pregunta. ¿Qué pueden hacer los prodigios como Kaiser y él para luchar contra estos genios? La respuesta que necesitaba la vio con sus propios ojos unos momentos atrás. Pues cuando Kaiser pudo por fin competir contra ellos fue cuando volvió a su estado más puro como futbolista. Descartando todo y dejándose llevar por la racionalidad. Cuando volvió a ser esa basura sin valor. Para lograr esto, Isagi tenía que hacer lo mismo. Descartar todas sus obsesiones. Su admiración por Noah. El instinto asesino hacia Kaiser. Ok, güey. Tranquilo. Es un partido de fútbol. No te mames. Y sobre todo, su rivalidad con Rin. Lo único que Isagi tenía claro en su estado más puro es que quería ganar. Me atrapaste. Es fútbol. Después de vagar durante no sé cuánto tiempo por la mente de Isagi, regresamos al partido. Loa y no aquí compiten como los enfermitos que son. No obstante, el astro francés volvió a mostrar lo talentoso que es. Y me parece la prueba clara de que su velocidad, a pesar de ser algo tan dominante, es solo una fortaleza más. Pues con un pase fue capaz de anular a Igaguri. Ya que le dio el suficiente espacio a Rin para regatear en lugar de chocar con él. Lo que hubiera sido una nueva falta frente al monje papeador. Pero bueno gente, descanse en paz Igaguri. Mejor conocido como el monje papeador. No más fue útil como por tres capítulos. Pero oye, nadie nos quitará lo que fue que el personaje más meme de toda la franquicia tomara en cada jugada al que técnicamente es el mayor talento de esta madre. Por favor, todos en sus casas. Un minuto de silencio por esta gran pérdida para el mundo del fútbol. Que no más duró como tres capítulos, creo. Ni siquiera me acuerdo. En fin, volvemos al partido. Rin sigue avanzando y dejando atrás a todos los rivales que se le ponen enfrente. Se sabe que este güey está bien enfermito porque por alguna razón quiere destruirse. Cuando aparece su rival o nuevo novio, Isagi en una declaración que puede ser tomada como un reto o una confesión amorosa, le dice que vaya hacia él. Y el prota declara que así como él es el monstruo de los genios, Isagi se convertirá en el monstruo de los prodigios. ¿Qué cierre de capítulo tan gay quedó, planeta? A ver, sinceramente este capítulo no fue de mis favoritos. Entiendo que es necesario que Isagi llegue a las conclusiones él solo, así sea prácticamente repitiendo todo lo que Ego ya nos dijo, pero es bastante pesado, la verdad. Es cierto que utilizar los acontecimientos de Kaiser para que Isagi encuentre la respuesta me gustó, porque personalmente los capítulos que le dedicaron a Kaiser en este partido me encantaron. Pero honestamente, es repetitivo. Y sí, Blue Loki a veces puede caer en estas cosas, pero tampoco voy a exagerar, no es algo que pase demasiado. Pero es innegable que este capítulo sufra mucho de esto. En gran parte, esa es la razón por la que este video es más corto. Todo lo que quería decir sobre los nuevos conceptos, la ecuación de la evolución y la relación entre los genios y prodigios, ya lo dije en el video anterior. Por resaltar una cosa más, me gustó mucho ese detalle minúsculo de Loki. Es una cosa diminuta, lo sé, pero ese gesto de darle un pase distinto a Rind para que pueda por fin eludir a Iga Guri es lo que hace que Loki como genio funcione. Porque esto con la mayoría de los futbolistas del proyecto hubiera sido un momento para detenerse, pensar y corregir. Pero no, para alguien de las características y el potencial de Loki es algo cotidiano. Tanto así que prácticamente no se le da importancia en el capítulo, más allá de que sí se menciona. Pero bueno, ni siquiera voy a seguir intentándolo, no voy a poder alargar más este video. Eso sí, si ustedes tienen alguna opinión sobre el capítulo, déjenla en comentarios, los estaré leyendo. Y recuerden que el mundo del fútbol está de luto. Perdió un elemento fundamental para los admiradores del deporte. Un tipo distinto, alguien que le sacaba sonrisas a todos los que lo veían jugar. Pero eso sí, el monje papeador será vengado. Ténganlo clarísimo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. También, si quieres apoyar al canal de forma mucho más directa, hazte miembro del canal. Puedes dar click al botón que está aquí abajo para ver las ventajas y los precios. O también puedes consultarlo a través del link que está en la descripción. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.